Y gracias por asistir a la presentación de los actos de la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, organizado por la Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Social, dentro del Programa de Prevención Social y la Concejalía de Educación. El Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra todos los años, el día 20 de noviembre, es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. Es un día de celebración para los avances conseguidos, pero sobre todo también es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos y concienciarnos todos de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Este año, 2017, contamos con la colaboración de los institutos de secundaria y primaria, donde la previsible previsión de participantes es de 1.382 niños, 14 entidades, asociaciones de mayores, APAS, que trabajan todos directamente con la infancia y la defensa y promoción de los derechos de la infancia. Las actividades de conmemoración de los derechos de la infancia ya se iniciaron el día 8 y finalizarán el día 24 de noviembre, con un programa de actividades que incluyen talleres diversos, charlas, teatros, animación, proyecciones de las distintas entidades que trabajan con la infancia en coordinación con la Concejalía de Servicios Sociales. El 20 de noviembre nos sirve para conmemorar, por un lado, esa firma de la Ley Internacional sobre los Derechos de los Niños y Niñas, que es obligatoria para los estados firmantes, que está estipulada en la Convención sobre los Derechos del Niño y también, sin duda, para recordarnos que los menores son el colectivo más vulnerable y que es obligación de todos y todas que los niños y niñas disfruten de su infancia. Desde la aprobación de esta convención en el mundo es verdad que se han producido avances, avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia relativos a salud, educación, prestación de bienes y servicios esenciales, pero todavía queda mucho que hacer, sobre todo en algunos países todavía queda muchísimo por hacer. Y desde el Ayuntamiento de Cartagena somos conscientes que, como Administración más cercana al ciudadano y como desde la Concejalía de Servicios Sociales o desde la Concejalía de Educación, tenemos que dar un servicio a los menores del municipio, adquirir ese compromiso de velar a través de nuestras programaciones y actividades por la mejora integral de la infancia y colaborar con esas asociaciones que también trabajan para ello. El día 20 saldremos otro año más a la calle para recordar esos derechos, pero también para que los escolares participen con ese trabajo que han hecho previo en sus centros para saber, conocer muy bien cuáles son sus derechos, valorar qué derechos tienen, también las obligaciones que agarran esos derechos y también saber que en otros países pues no tienen todavía esos derechos. Es muy importante ese trabajo previo que han hecho los escolares en sus centros educativos para valorar, como digo, esos derechos y esas obligaciones que llevan aparejados. Y han participado este año un total de 14 centros de educación primaria, una escuela infantil y tres centros de secundaria, si no recuerdo mal hasta la fecha.